Seguir los sueños más allá de las estrellas es lo que la ingeniera y científica costarricense Sandra Alba Kaufman quiere que los jóvenes costarricenses se animen a hacer. Kaufman visitó el Auditorio de la Ciudad de la Investigación para compartir con estudiantes, docentes y público en general datos sobre la misión MAVEN, la cual ella lidera. Dicha misión pretende estudiar la historia climática del planeta Marte. Diversas charlas de motivación fueron la agenda de esta científica quien visitó la UCR, la sede de Occidente y el Caribe, así como la ciudad universitaria Rodrigo Facio para llevar su mensaje y conocimiento. Para mí es un halago muy grande el poder aquí venir y hablar con mis compatriotas de mi camino y las fundaciones que yo recibí aquí en Costa Rica y todo lo que yo aprendí en Costa Rica cuando yo estaba aquí, los primeros 21 años que yo viví aquí y traer de vuelta un poquito de esos sueños que yo me llevé de aquí y que gracias a Dios pude conseguir, gracias a Dios y gracias a mi mamá. Y tratar de ir a la juventud que sí se puede, si uno sueña y con trabajo y esfuerzo uno puede llegar a conseguir los sueños que uno quiere, de salir adelante y de no quedarse y no repetir los ciclos viciosos en los que nos vemos con familias, que una familia es pobre y que porque son pobres que no podemos y toda esa historia. La pobreza no es una excusa y no hay nada, la suerte no existe, es trabajo duro, esfuerzo y empeño. Su visita se dio gracias a una coordinación con el MISIT, la UCR, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la NASA. Y básicamente uno podría decir que hay tres aspectos fundamentales en la visita de ella que uno puede destacar. Primero que nada el potencial que tenemos los ingenieros y las ingenieras costarricenses de poder llegar a trabajar en los mejores lugares del mundo como es la NASA. En segundo lugar es muy importante desde el punto de vista motivacional también, todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes que se pueden dar cuenta de cómo se pueden lograr los sueños, cómo se pueden alcanzar los sueños poniendo esfuerzo, dedicación, trabajo, disciplina. Y tercero y muy importante también, las posibilidades que al país se le abren desde el punto de vista de entrar en el campo aeroespacial. Me parece que tiene dos valores principales o dos razones. Uno es el valor meritorio de ella, está liderando un proyecto del más alto nivel científico, a nivel mundial, referente con una sonda espacial, a Marte, que ya está a mitad de camino. Pero el más importante es, creo que el valor, lo que ella representa, de una costarricense, mujer que estudió ingeniería y que está siendo exitosa a nivel mundial. Y que ella, bueno, hemos tenido la oportunidad de conocerle a una persona sencilla, humilde, abierta. El mensaje principal de su gira lo dirige a los jóvenes estudiantes para que alcancen sus sueños. Bueno, el mensaje es que sigan estudiando y que saquen sus grados. Y si se dan cuenta de que lo que están estudiando no es lo que les da pasión, cambien. El cambio es bueno a veces, porque si uno está haciendo lo que a uno no le gusta y sigue el resto de la vida haciendo lo que no le gusta, pues puede llegar a una persona muy aburrida. En cambio, si uno tiene pasión por lo que uno hace y uno sigue soñando y uno sigue esforzándose, uno irradia una tradición positiva.